Tenemos el placer de tocar este tema originalmente la primera vez Escucha Sabrosa, escúchalo Vamos a dedicarlo para que la banda siga divirtiéndose La banda que todavía nos acompaña Quiero que sigan bailando, quiero que sigan disfrutando, escúchalo El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador Los tratamos a Nueva York y despuesito de que le hicimos un éxito a todo el mundo Lo empezó a sacar en diferentes versiones Pero esa es la mejor, sí, sin duda alguna esa fue la mejor versión Y la primera que salió y a la banda como le gusta Escúchalo, disfrútenlo, bailenlo Nos vamos hasta el Ecuador, mira Escucha eso Chaguitos Plus El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país ¿De dónde viene esta rola, ingeniero? ¿De dónde viene esta rola? El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Les platico que salió desde el Ecuador y llegó hasta Puebla, la remasterizaron y se escucha de esta manera ¡Qué chula rola! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Un arroz ecuatoriano Palamura y la gran familia Negos Barrio Ezecle Ezezatana, Che Perica, Piolín Ezezatana Paguamero, Chopa, Níbera, Tlapia La mugre, la mugre, la mugre, la mugre, la mugre Y que venga la bulla Y sonidos pánicos Esa noche camina con los ojos y paquitos flores Uno, dos y tres Para Jorge y su Yuli Ya nos reportamos sin ser papi Chaca, 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 chaca El Huilo, 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 puro Huilo, te pego Hoy con nosotros se canta El Ecuador, el Huilo, el Huilo, el Huilo, el Huilo, el Huilo, el Huilo No conocemos La, 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 la Buenos abrazos El Ecuador El Ecuador No quiero menos A muchas manos Cervezas Quiero un saludo Para todos Para mi princesa Para Félix Sofía Samura Chiquilina Santa Lucia Cine Oye siempre con sonido Samura Chiquilina El sello de casa El Ecuador Cualquier vida El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador Pero que baile Que baile Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca Chaca, chaca Chaca, chaca Chaca, chaca Chaca, chaca Uno, dos y tres Somos y seramos Como siempre La bandera Una y otra vez La banda Danza El Isidro Huilote 5 de mayo 27 30 Primos de Pasey Lengu El Mario Oye siempre contigo Pana especial Pana especial Dime Violín Gasper Rufles Willy Gorra Chapolin Chaca, chaca Es el Chacol Es el Ecuador Y el Chacol Y el Chacol Más Y el Chacol Tiene Venga el sabor Venga el sabor Charell, ese Sancudo en Chapulín, Chilaco, Maga Terry, ese cálido hasta la roca y los que faltaron la gran familia de corazón, Paseño y Arche, con nosotros, abrazo, pasos los besos para Isabel Dieves, José, José Cuapas y todos los que faltaron, Cántas del Vahiciano, cueldo, que no tengas que toda la joven que es mugre, puro, corazón para fone, el fone, el fone, el fone, el fone, el fone, el sonido, disco boom, Pennsylvania, venga al Pennsylvania, venga al Pennsylvania, venga al Pennsylvania, venga al Pennsylvania, Disco móvil en la calle Hoy con nosotros en cabina Un sonido especial Con la mugre y los primos Es amarillense Es jic de calpe el violín Esa santana chema será viva Juega con el rico Pero especial Sopa rubla el güey Es el grante que es guapo Con la 27 Street Lewood Barrio Puro mugroso Corjito rumbo de corazón Disco móvil Pensilvania Es el Pensilvania con nosotros en casa Gracias vamos Pura banda Ositos y ositas están presentes Como siempre gracias Estamos contentos De que nos estén acompañando ya En lo que es casi El final de este evento Estamos muy contentos De que la banda Uy sí Hoy está presente Bailando y disfrutando En esta noche especial Antes tú me pichabas Juanito Lai La chamba manía Y a la chamba manía La chamba manía Ya la chamba manía Gracias.